¡Aleluya, señor! No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie, no daré mi vida a nadie, no daré mi vida a nadie más ¡Aleluya, señor! Así es, hermano No daré mi amor a nadie más caer No daré mi amor a nadie más caer No daré mi amor a nadie, no daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie, no daré mi amor a nadie Gracias, Espíritu Santo ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!